Y hasta aquí Deus de Edith, 10 de Sollano, para hablar de cine. Bueno, y de teatro, quizás, ¿no? Porque leímos tu crónica. Ah, sí. Estuvo muy interesante. De Gogol, ¿no? Del inspector. De Nicolai Gogol. Nicolai. Nicolai Gogol. Pues sí, tuve la oportunidad de checarla y como mencionábamos, detrás de cámaras, que es una propuesta que van a mandar ya para el Distrito Federal. Porque es una coproducción. Teatro Milagro y Talento Local, como se le llama. Sí. Bueno, Teatro Luis Centenario. Y fíjate que el espacio, yo nunca lo había visitado, el espacio más chico del teatro. Teatro Estudios. Pues ahí han pasado cosas memorables. Es muy bonito, nunca lo había entrado. Como que es un acercamiento más personal, sobre todo por ser más amontonado. El foro principal. Por eso en mi crónica mencionaba cuando están fumando un puro. Se apestó todo el lugar. Es como, digo, ven. Está muy bien la obra. Los que pudimos verla, digo, muy lograda. El texto, pues, es un texto muy grande. Es genial el texto. Y muy bien escenificado. Pero, bueno, a mí sí me saltó eso de los audífonos y de ciertos elementos. Que, digo, no es por decir que la obra es mala. Simplemente son ciertos estallitos. Es que no es de época, ¿no? Sí es de época o la historia original, pero aquí como que no... Sí, aquí como que no manejan todavía una fecha en la que se están moviendo, pero nunca había... Es algo impersonal. Pero creo que tampoco estaba como muy justificado la aparición de la canción. Es como... No había ningún otro elemento moderno, pero... Pero es rupturismo también. Sí, podría argumentarse con la ruptura porque también, digo, en la parte final cuando... A ver, no me molestó. No, a mí sí un poco. No, no estoy diciendo que... Eres un purista. No, no es que sea un purista. Sino que tampoco siento que está como totalmente argumentado porque... Si hubiera más rupturas de tiempo en la obra, sería... Ah, pues, está bien, ¿no? Es una obra muy libre. Pero solo existe esa y la del disfraz de... De tal Iván que sacaron de Halloween. Que en comparación con los otros disfraces de este... De vestido ceráctico. De vestuarios. Está muy raro. Pero podría argumentarse porque en la obra, al final, acuérdate que rompen la cuarta barrera y les dicen, ¿por qué se están riendo? Están riendo ustedes mismos, ¿no? Podría argumentarse así. No sé la verdad. Digo, yo tampoco soy un experto. Solamente veo lo que... Fue una buena crónica. Pero fue una buena. Fue una buena tarde. Bueno, ¿y de cine qué tenemos? Ay. ¿Nada? ¿Cero? Pues esta semana sale El Resplandor, como estábamos mencionando. En el ciclo de Kubrick. La última de Stanley Kubrick que van a pasar. O sea, lo mejor en la cartelera y lo más novedoso es una película de hace ¿cuántos años? Fue El Resplandor es del 71, ¿no? O sea, 46 años. 46 años. Casi 50 años, ¿no? Sí, por desgracia es así y... No, bueno, esta semana son dos de Stephen King, que es ahí la de eso. Bueno, y ya he oído mucho de It. ¿Qué sabes de esta película? Fui a verla el jueves. ¿No piensas hablar de eso? Tan mala te pareció. No, digo, ya... Hay grandes... ¿Ese es Stephen King? Sí, o sea, por eso mencionaba que es este fin de semana de Stephen King. O sea, Stephen King clásico con El Resplandor. Ah, por el texto, sí, sí, sí. Es Stephen King moderno con eso. Fui el jueves, nunca había visto tanta gente en un cine. Viene con mucha propaganda asociada de que... Sí, tiene muy buen marketing. El género del terror, pues... Es muy fácil de mover entre las audiencias. Pero, pues, mira... Y es un payaso que luego... Que... Es toda una línea de payasos de terror, ¿no? Que es lo que estaba hablando. Que tienen los payasos en la sociedad mexicana Que cada que sale una película con un payaso De pronto toda la gente se disfraza del payaso Digo, hasta Escuadrón Suicida Que no sale el guasón mucho tiempo Ahí iba gente disfrazada del guasón Y es como... Ni la has visto. Y sale como cinco minutos, pero pues ya. ¿Y qué impresionante? ¿Quién dirige? Es este Andy Muschietti Que es un director argentino Él hizo la de mamá Que la produjo este Guillermo del Toro Curiosamente Guillermo del Toro También estaba entre los involucrados para... Posiblemente dirigir eso Porque él siempre estuvo interesado Pero si quieres hablarles un poquito del trasfondo Porque la gente lo recuerda mucho Por la miniserie donde sale Tim Curry No sé si tú recuerdas la miniserie de eso Esta... Pues como que la gente Sobre todo de mi generación La defiende porque la vimos de niños Y hay mucha gente que tiene ¿Qué miniseries? Es una miniserie de eso Originalmente... ¿Así se llama IT? IT Estaba en dos partes Obviamente por ser una miniserie de televisión ¿De terror? Sí, de terror Y un poquito rebajada Se me fue de noche ¿En qué década fue eso? Fue en 1990 ¿Qué andaba haciendo yo? Pues hace 27 años Justamente es lo que estaba mencionando Porque el personaje de eso Aparece cada 27 años Para comerse a los niños Y después vuelve a dormirse Y pues curiosamente El remake aparece 27 años Después de la original Y justamente Yo la vi de niño La vi de niño Pero no me daba miedo No... No me inspira el mismo terror Que muchos de mi generación Que dicen No, es la película más terror Que yo vi en mi vida Y es como Pues es un payaso No me dan miedo los payasos Pero esa miniserie me hizo Interesarme por el trabajo de Stephen King Que yo empecé a leer de niño Obviamente no es como La edad adecuada Para leer sus trabajos Pero pues ahí yo compraba Me hice muy fanático de sus novelas Y leí la novela de eso Y me gustó mucho O sea, me gustó mucho Porque es una novela Que habla mucho Sobre el proceso de madurez De un joven De que tiene que afrontar Al final de cuentas Sus miedos A través de De este ser Que puede tomar Cualquier característica Que te da miedo Pero que también Sufre en la escuela En la casa Y sufren en un pueblo Donde los adultos Pues básicamente Se hacen mensos Así como de que No, pues no sé Qué te está pasando a ti Que es muy interesante Porque entonces Te pone a pensar O ellos También vivieron Lo que le pasó A los niños O sea, siendo niños También sufrieron El acoso De un ser Que tomaba la forma De sus miedos O de plano También simplemente Los están ignorando Y es un pueblo Que se desarrolla En la época De los cincuentas Y hay problemas raciales Hay problemas De género Todavía incluso En la novela Así abre Con unos sujetos De Derri Que es el pueblito Molestando a un grupo De homosexuales Me gusta mucho Y cuando escuché Que la iban a volver a adaptar Dije Aquí hay potencial Porque obviamente Ya hemos cambiado Y son temas Que podrían tratarse De manera más madura El director Que habían elegido Era Kari Fukunaga Que es el que hizo La primera temporada De True Detective Si no la has visto Chécala Es una joya True Detective True Detective Con Matthew McConaughey Y él estuvo muy involucrado Y él desde el principio Mencionó Es que yo quiero Abundar en estos asuntos Pero Se peleó con Warner Brothers En ese tiempo Que era la productora Pero después lo mandaron A New Line Porque originalmente Ellos solo querían Hacer una película Y Fukunaga decía No, es que esto es material Para que se hagan dos Una tratando el tema De los niños Una tratando el tema De los adultos Pues no, no, no Y también no querían Comprometer la visión Que tenían de marketing O sea, que al final de cuentas Que es lo que más vende La idea del payaso Y luego traen a Andy Muschietti Andy Muschietti también Mete su cucharada en el guión Y lo que termina Es una película Pues irregular Porque al final de cuentas Lo más destacable Y que también era de la La gente sale contenta Se asustó lo suficiente Sí, pero pues es que también Eso también es una prueba De cómo el terror funciona Entre las audiencias modernas Porque el 100% De la película No es atmosférica No es de ver cosas en el fondo O ver simplemente cosas Que te perturban Es como si estuvieras viendo Un video de YouTube Y te salta el monstruo En la pantalla Así es toda la película Y a mí me aburrió eso Yo ya para la tercera ocasión En la que pasa esto Es como de Esto ya está cantado Se apagan las luces El niño va Y la música El diseño sonoro es horrible Hay truco Es horrible Y es como lo que mencionaba En mi texto ¿De dónde salió la fama De puro esfuerzo Mercadotecnia? Probablemente Porque es que también Comprar contenido en internet Y difundirlo No, no querían comprometer la imagen Y al no comprometer la imagen Ni usar estos elementos modernos Como funciona el terror ahora Pues atraes una mayor audiencia La audiencia sí saltaba Pero te aseguro que cuando piensen Así de unos años Oye, ¿te acuerdas del remake? No la vuelves a ver No, no la vuelves a ver O sea, no la vuelves a tomar Es como muy Muy exprés Muy chatarra El asunto Y lo destacable Y que sigue siendo irónico Porque también la otra película Lo trataba Es el desarrollo de los niños O sea, el Club de los Perdedores Es donde yo conecté más Como estaba aburrido Por los segmentos de terror Así como Ay, yo Al rato va a saltar el payaso Es este desarrollo Esta amistad que generan Y este grupo En donde yo me sentí conectado Y realmente te da la risa Sobre todo en ciertos momentos Porque son adolescentes Hablan como adolescentes Oye, a ver Y el resplandor rápidamente Ese Stephen King De hace casi 40 Stephen King la odia ¿Odia el resplandor? Odia el resplandor Porque hay que entender Que cuando la escribió Stephen King Él padecía mucho de alcoholismo De hecho, en sus primeros años Cuando escribió Carrie Él padecía de alcoholismo Él tiró la obra en la basura Y fue su esposa La que lo recuperó Y le dijo Oye, públicalo Esto es muy buen material Entonces, el resplandor Habla un poco de eso Del alcoholismo De... De este... Jack, no... ¿Cómo se llama? ¿El personaje? ¿Es de Nicholson? ¿Es este...? ¿Sí es Jack? Jack Nicholson ¿Sí? ¿Pero el personaje? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ah, se me fue ahorita No, no es... Bueno, pero sí, hablo... Jack Torrance Jack Torrance Sí, hablo un poquito Del alcoholismo Aquí también Lo que maneja Stanley Kubrick Es como el misterio De no saber Si es como un problema De su mentalidad O fue gracias A que llegó a... O el hotel Está encantado Al hotel está encantado Pero también hay ciertos elementos Muy raros Como... También habla sobre La colonización de los indios Digo, de manera de subtexto Porque no te lo mencionas Simplemente es a través De los fondos Por eso incluso Hay mucha gente Que tiene sus teres De las conspiraciones Y como de que Ah, sí, es que también aquí Lo que está diciendo Stanley Kubrick Es que él filmó La... El... El cementerio El hotel se construyó Ajá, es donde se construyó El hotel y todo esto Y... Digo, Stephen King la odia Porque de manera personal Él dice Pues es que esta era una obra Donde yo me reflejé Como... Como escritor Como alcohólico Y como padre de familia Pero si se ganó su lanita Kubrick le pagó los derechos Sí, pero pues en esos tiempos Tampoco es como si ganara mucho Eh... No... Me parece mala película Pero como te mencionaba Eh... No es de mis favoritas Hizo época también Hizo época Es una película muy entretenida Eso es cierto Yo creo que es la más fácil De ver de todo La... La... El oficio narrativo de Kubrick ¿No? Que... Pero es la más fácil de digerir ¿No crees? O sea... Pero te cuenta bien las cosas Ah, por supuesto Sí Y también cuando tiene la intención De no contarte algo Es por una razón No es como porque se lo olvidan Muy bien Entonces lo único recomendable En la cartelera esta semana Bueno y a medias Porque no te gustó mucho Sería regresar a Stephen King Nada más Sí, bueno Si tienen la oportunidad Lean las obras ¿No? Es más disfrutable Bueno, las secciones de cine No hay literatura Pero está bien Dios, gracias No, no hay de qué Porque son las 3 de la tarde Nos vemos en 8 días Esperemos que mejore el panorama ¿No? O que haya algún aniversario decente El ciclo de cine francés Hay que platicar de él Sí, habría que checarlo Para ver qué obras están interesantes Para adelantar Y pues obviamente Como este mes de septiembre Estaba escribiendo De películas mexicanas Escribí esta semana De La Perra Que esa sí es una película Que deberíamos todos checar Y Pero no Es muy difícil de conseguir ya En cambio Estar en el lugar Sin límites Que también escribí de ella La puedes conseguir En fin mil latino A 25 pesos Entonces Para checar cine nacional Perfecto Gracias y buenas fiestas Te deseamos lo mejor Muchas gracias Igualmente Vamos a hacer Rouge